bueno chicos aparte de desear feliz navidad comentaros una cosita esto es un muelle de los originales de la moto este es uno de los que fabricó yo más o menos vienen a ser muy similares son 500 newtons y este es de 580 este es el que me recomendó javi es de cromo vanadio que cuando está creo que son 14 milímetros comprimido hace una fuerza de 800 newtons que está bastante bien pero el problema está que como veis es muy muy endeble endeble es fuerte bastante fuerte lo que pasa que no es lo suficientemente resistente a bajar revoluciones que es lo que comenté yo cuando probé la moto con estos medios por primera vez que entre 1000 y 1300 revoluciones había una especie de vibración que no me acaba de gustar entonces estoy buscando algo mejor luego pedí estos que son los más fuertes posibles pero si os fijáis veis el espacio entre muelles eso se llama luz en los que fabricamos y llaman eso luz como veis el espacio entre muelles es muy pequeño entonces estos muelles aunque tienen mil y pico de newtons que son muy fuertes problema está que a la mínima que se compriman van a tocar una espira contra la otra y entonces van a dejar de actuar como un muelle y se no nos sirve pero por suerte perdón entre este y este hay otro que estoy esperando recibir el martes uno de color rojo ya os comentaré los parámetros de este muelle pero antes que nada tengo que probarlo este funciona más o menos bien con este se puede ir va bien a todas las revoluciones excepto a bajas 1500 entre 1500 cuando está saliendo notas una pequeña vibración o por ejemplo cuando coges una curva en vez de ir en segunda vas en tercera para la moto un poco apurada pues también vibra un poquito eso quiero ver si lo quito así que esperaremos el martes a recibir este muelle lo probaré ahora lo que voy a hacer es desmontar la campana y poner la que llevaba originalmente de muelles las que yo fabriqué y volver a probar para comprobar en efecto que el ruido en bajas revoluciones desaparece porque me lo comentó javi y me lo comentó también un chico de una me 300 que le monté este tipo de muelle entonces voy a probar y si en efecto que es lo que yo espero que el ruido desaparece con los muelles normales esperaré a recibir el martes los muelles rojos desmontaré la campana una que tengo preparada y los probaré así que me toca desmontar la campana dos veces una hoy y otra la semana que viene así que a la faena bueno chicos vengo de probar ya la moto cambió la campana he puesto la que tenía antes de muelles normales de los que hacía yo antes y lo que es la vibración al salir entre 1000 y 500 revoluciones desaparece o por lo menos casi bueno del todo no pero es casi inapreciable sí que se nota es una pena porque estos muelles hacen que la moto vaya mucho más fina eso sí que es verdad y se pueden usar pero tienes el problema de la vibración a salir entre 1200 y 1500 revoluciones también si por ejemplo si coges la curva en segunda en tercera cuando tienes que ir en segunda pues también te vibra un poco cuando matas mucho la moto el tema está que estoy esperando unos muelles de hecho lo podéis ver aquí el rojo referencia r205-205 que es prácticamente el doble de los que tenemos ahora que son los azules que hay aquí arriba el 204-205 que está justamente arriba como veis a presión máxima el azul consiguió 887 newtons mientras que este rojo consigue 1616 lo que es el amarillo queda descartado lo tenemos aquí abajo el r205-205 lo pedí para comprobarlo pero el problema que tiene este muelle es que el espacio entre espiras es demasiado pequeño entonces a la mínima que la moto hagamos una aceleración muy fuerte y presione los muelles se tocarán espira con espira y el muelle se convertirá en un doce de hielo no habrá amortiguación ninguna entonces necesitamos un equilibrio entre el muelle blando que poníamos ahora y el muelle duro que es el amarillo que es una campana que ya tengo preparada y lo probaré de volver a desmontar otra vez la moto no sé ya he perdido la cuenta las veces que la he desmontado pero bueno todo sea por conseguir algo que funcione mejor pues nada chicos siento mucho haberos dicho que compraréis este tipo de muelle porque sí que es verdad que sí que funcionan y llevan mucho más suerte pero tienen el problema ese de la vibración al salir que no es una cosa grave pero es molesto entonces vamos a ver si lo quitamos con el muelle rombo pues nada ya os contaré cuando lo monté esta semana que viene